Vale, vamos a empezar Este no es el Tengaiichi 3 o si? El, 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 el El Budokai Tengaiichi 3, que juegazo eh Ojalá sacaran así otro juego Dragon Ball así Pero con gráficos actuales, sería la hostia tío Lo mejor que hace Toei es Broly Solo Broly Bueno a ver, de las películas antiguas de Broly Yo creo que al final lo sobreexplotaron demasiado eh La primera está muy bien Pero al final yo creo que lo sobreexplotaron un poco demasiado Pero si que es verdad que lo mejor que ha hecho Toei Yo creo que si que sería Broly no? Yo creo que si eh Que no sean las dos primeras temporadas ya todo es mierda Que además entre este tipo de gente También hay varias categorías dependiendo de la ceguera nostálgica Que tenga cada uno Hay quien dice que Dragon Ball solo está bien hasta la saga de Freezer Otros que dicen que solo hasta la saga de Célula Otros locos que dicen que Lo bueno terminó cuando Goku venció a Piccolo Y otros dicen que directamente todo Zeta es una mierda Joder, hombre todo Zeta no A ver, para mi A mi, para mi hasta lo mejor Creo que es en la saga de Célula A mi está donde me gusta Para mi a partir de la saga de Célula El producto tendría que haber sido Gohan Y no Goku, pero bueno Lo mola cuando Goku es pequeño Si en serio, esa gente existe Yo me he encontrado a mucha gente así Bien pues yo soy Si, pero al final porque a esa gente le modaba el modelo de la historia como fue Dragon Ball chiquito Que era un rollo más aventura Más tal Todo lo contrario a esto A mi de Dragon Bueno si, Célula y Janneva no estaba A ver, Célula no estaba Janneva, meh Fante muerto ¿Qué animes te gustan? Es que todo lo que veo que pones en el chat es X anime, Zeta, Zeta, Zeta ¿Cuál te gusta? Más que te considero afortunado Teniendo en cuenta que perteneces al raro del 5% Con más de 10 viewers Y tú has llegado hasta casi 100 Hombre, pues a ver Viéndolo así sí Pero espero que esto siga creciendo la verdad Pero viéndolo así Podríamos decir que sí Pero en serio, todo Desde el primer capítulo del manga Que salió allá en 1984 Creo que era Hasta el más reciente personaje Absurdo y sin sentido Que hayan creado La semana pasada en Dragon Ball Heroes ¿Vale? Dragon Ball Heroes me lo tengo que ver Porque quiero hacer vídeo de Dragon Ball Heroes Tengo que hacerlo Empecé a vérmelo Me vi, creo que los dos primeros capítulos Y quiero hacer vídeo de Dragon Ball Heroes Porque al final son cosas Hechas por fans para fans prácticamente A mi me gustan todas las temporadas Habiendo dejado esto en claro Voy directo al grano No me enrollo más Dragon Ball Super ¿Cuánta gente cree que es? A ver, los viajes en el tiempo No crean paradojas Porque lo que crean son diferentes líneas de tiempo Por así decirlo Bueno, eso es que no quedan paradojas Lo que sé que quedan son muchos agujeros de guión Esto es una mierda Pues mucha Muchísima gente Tanta Que no tengo Ni el valor Ni el tiempo De ponerme a mostraros Fotocapturas de opiniones De gente random de internet Bueno, eso tiene Hostia, hacer un vídeo sobre eso Puede estar guapo Opiniones chorras De gente sobre animes Hostia, eso puede estar muy guapo Porque yo he visto cada opinión Que dices tú Madre mía Porque me llevaría una vida entera El motivo por el que hago este vídeo Es porque quiero mostrar una conclusión A la que he llegado Aunque bueno, también os digo Que llegar a esta conclusión No era muy difícil Con que tengas la mente un poco abierta Y no te dejes llevar por la nostalgia El resultado está clarísimo El tema es este A veremos No tiene ningún sentido Que alguien odie Dragon Ball Super Pero les guste Dragon Ball Z Es que, vamos Ninguno Porque todos los defectos Ojito Me parece un comentario interesante A veremos Que los fans Entre comillas Le achacan a Dragon Ball Super No solo también los sufría Z Sino que llevan ahí Desde el inicio de los tiempos A ver, supongo que se refiere Al tema de escalas de poder Agujeros de guión Y este tipo de cosas Porque sí, es verdad Los agujeros de guión El tema de escalas de poder Un poquito debatibles En Dragon Ball Eso existe desde que Dragon Ball es Dragon Ball Todas las temporadas de Dragon Ball Tienen incoherencias argumentales Sí, las incoherencias De las bolas de dragón Y todo esto Es absurdo Por ejemplo La última en Dragon Ball Super Que el tema de que Para cuando pides un deseo Al dragón este Tienes que darle algo a cambio Como lo que hace Granola Quiero ser más poderoso del universo Vale, pero te quedan Tres años de vida Y es en plan ¿Desde cuándo tiene un pago? ¿Desde cuándo cobra el dragón? En plan Un pago Que es un demonio Que le das el alma O algo así Parecía más un demonio Que el dragón de las esferas Casi, ¿no? El último nos da esa sensación Que parece casi más un demonio Porque le estás dando un cobro Que es tu vida Es algo muy extraño A mí me parecía algo En plan ¿Para qué? Pero me parecía algo raro ¿No os dio esa sensación De que era un poco extraño? Niveles de poder Niveles de poder absurdos Cuando tú sacas algo de una franquicia A ver, a lo mejor antigua A ver, que es verdad Que en la mayoría de casos Sí que es verdad Que es malo Un ejemplo muy claro Es Star Wars Que hizo Disney con Star Wars Defecar Sobre Star Wars Pues muchas veces pasa eso Porque es sobreexplotar algo No tiene por qué ser siempre Pero muchas veces pasa Tampoco hay una explicación más profunda Y aunque intenten rebatirlo Sacando mil y un motivos Como que la serie objetivamente es mala Que es incoherente Que es un producto mediocre Con un argumento flojo Que es poco imaginativo Excusas En serio Son simples excusas Es porque es nuevo No hay que darle más vueltas Porque la realidad es esa Porque estos fans haters Están tan Pero tan cegados Por la nostalgia Que han elevado a Dragon Ball Y Dragon Ball Z A unos niveles Que aunque Super hubiera sido perfecto Aunque hubiera resultado ser El mayor pináculo En la historia de los logros De la humanidad Les seguiría pareciendo La mayor de las basuras Porque sus expectativas Engrandecidas por la nostalgia Son simplemente inalcanzables Y a mí Sí A mí me encantan todas las temporadas Lo único bueno fue Rock One Sí Te podría decir que sí En metal Rock One Dentro de lo que cabe Está bien Y The Mandalorian Empecé a vérmelo Pero dejad de vérmelo Porque Por ese motivo No tengo problema alguno En señalar todas las cagadas Que tiene cada una de ellas Y es que por suerte Masca ya aporte al vídeo De nada Entonces pasate a este vídeo No estoy cerrado por la nostalgia Ya que con la serie de errores De doblaje que estoy haciendo He visto de nuevo Todo Dragon Ball Por centésima vez Desde los inicios Hasta el final de GTA Y creedme Que viendo todas las cosas criticables Que hay en estas tres temporadas Las críticas que recibe Super Son increíblemente exageradas En este vídeo voy a contraargumentar Esos motivos Por los que Super Está criticado Y así demostrar Que la gente está criticando Super Por el simple hecho De ser fiel A lo que siempre ha sido Dragon Ball Empezaré hablando de la animación Que es lo que más diversión Nos va a dar ¿Tiene mala animación Dragon Ball Super? Pues a veces sí Y a veces no Como ha sido siempre En toda la serie Pero después de la saga De Golden Freezer No tengo ningún reparo En decir que la animación Y efectos visuales Superan a Z En todos los sentidos Mirad Hace poco A ver Vale Sí Que después mejoras Sí Sin ningún Sin ningún tipo de dudas Eso sí Eso es cierto Voy a ver el episodio 5 de Super Y obviamente tiene mala animación Es que eso es innegable Por Dios Pero mirad esto Que Goku parece Cloud Pero hay varias cosas Que estaría bien tener en cuenta Lo que pasa es que empezó Con muy mala pata Y es verdad que cuando tú empiezas Con algo Después quitarte Ese aura De que eres De una forma es complicado Quiero decir Si tú empiezas con mala animación Quitarte la aura De mala animación Es muy complicado Porque vas a ser Pero es que tus 15 primeros capítulos Son muy mal animados Que después de los mejoras Mucho Pero la gente va a recordar Lo primero que vio Y lo primero que vio Es que Tenía mala animación Y eso es así Eso es un hecho Yo creo que eso es un hecho Y es verdad que Joder Dragon Ball Super Empieza con una animación Mediocre Cuando digo mediocre Es mediocre Pero después avanza bastante mejor Antes de declarar Me habéis cancelado Aquí pose Cerdos Me habéis cancelado Aquí pose Vale Andar Cualquier es No es que un día Me movilizó de las manos Para que luego pique Joder Haz la espalda De Si voy a hacer Como quieres que haga la espalda En plan Pero cago La de la posa así Mismo Pero De espalda Que pereza Ahí Así Ya está Si no te gusta Cuando vaya al gimnasio este verano Ya Esas poses Ya las podré hacer Cosue pose Polde Cosue pose Con sube pose De un delicioso Como mierda Una maldita serie entera Debido a esto Iré desmenuzando el tema Cuando veo ¿Sabes conectado el micro? Creo que O mal no Alguien criticar las dos primeras sagas de Super Por su mala animación Lo puedo entender perfectamente Especialmente la saga de Golden Freezer Que tiene algunas partes que son una locura Es que es horrible Pero es que la mala animación Siempre ha estado ahí Esto no es nada nuevo en la serie No olvidemos A ver Sí Pero yo creo que es más exagerado En las sagas Primeras de Dragon Ball Super A menos así a primera Estamos hablando de Toei Y Dragon Ball No es un anime Que haya destacado nunca Por tener una animación brillante Cuando Toei quería animar bien un capítulo Pues lo hacía Pero cuando se la sube Toei es una empresa Tío que Tiene sus cosillas Maltratan muchas veces las series Pues veíamos cosas como estas Mira esa cara tío Tío Vegetta está mal tratada Vamos a por la animación tío Ah esta es en meme ¿no? Esta se convirtió en meme creo Vegetta pose Pongo poses de Dragon Ball también Bueno veíamos que una de estas imágenes Son frames en movimiento En los que hay que fijarse mucho Pero es que eso precisamente Es lo que estuvo haciendo Ahora Vale Creo que el micro está ofendiendo un poco La gente Cogía el frame en movimiento Más cutre posible Y con sus dos cojones Lo comparaban con un Goku Super Saiyan 3 Eso es verdad Ahí era Era hacer daño A comparar lo mejor con lo peor Eso sí que es verdad Ahí se lo doy Pero ya va al micro Se ha desconectado Pero ya funciona Eso es verdad Vale vale Ya funciona Sí se ha desconectado En un momento Con toda la calidad visual Que les permitió O sea Así tengo yo Y lo conozco Pero no me lo he visto El presupuesto De la película de Yanenba Es que a ver Tienes que estar de coña ¿En serio me comparas A este Goku Con el de una película? Eso es verdad Comparar película con anime También es un poco de guarros Quiero decir Las películas normalmente tienen Pues tienen mucha más pasta detrás Y cuando tú tienes más dinero Tienes mejor producto Quiero decir La vida funciona así Cuando más pagas En lo general Va a ser mejor producto Deberíamos compararlo Con el Super Saiyan 3 De un capítulo normal de Z Y sería algo más lógico Digo yo ¿Veis esto? Esta es la primera vez Que vimos a Goku En Super Saiyan 3 Pero cuando la cámara Cambia de plano Increíble Verdadera calidad Fantástico dibujo A ver Veamos otra Por Dios Pero mirad el pelo de Goku Parece una peluca ¿Veis? Esto sí que es una comparación Bueno Pero sí Yo creo que se había ganado Dragon Ball Z En este caso Mira que no es lo mejor del mundo Pero se había ganado Dragon Ball Z En comparación a Goku En este caso Más adecuada Y sí lo sé Ya sé que hay capítulos Normales de Z Donde el Super Saiyan 3 Se ve bien Pero lo mismo pasa en Super Así que ¿De qué va la gente? Creo que ya vais viendo A dónde quiero llegar Mirad Esta es una escena Del capítulo 13 de Super Poco después del famoso capítulo 5 ¿Lo estáis viendo bien? Esta escena Tiene más velocidad Fluidez y potencia Que la mayoría de peleas de Z Y eso que hace poco Vimos esta mierda Pero esperad Que hay otra mejor La primera vez que flipé Al 100% con Dragon Ball Super Fue En serio Lo tengo grabado en la memoria Es el capítulo 57 Cuando vi esta pelea A semejante velocidad Tan fluida Tan vertiginosa Es que no tuve palabras Correcto Si eso está bien En serio Ese momento fue impresionante No recuerdo Ningún otro momento De Dragon Ball Z Con una animación Tan increíble como esta Por cierto Seguramente Seguramente A partir de este sábado Haya más figuras ahí Porque me voy a alzar Un manga de Valencia Este sábado Y es probable Que tenga alguna figura Y más ahí Ojalá encontrar una de Bucky Sería lo estupendo Y maravilloso Y ponerme un Hanayama de esto Wifu ahí Pero bueno Seguramente no vaya Así que a ver si encuentro El otro Broly Por lo menos Y alguna figura De otra serie Para que no sean todas De Dragon Ball Porque si no es un poco Demasiado Dragon Ball Ojalá una de Sirkoski Si hay una de Sirkoski Me la compro Se nota que la animación Va mejorando Y a partir de la saga De Dragon Ball La animación Es ya mejor que Z Le duela a quien le duela A excepción de algún otro capítulo Por supuesto Obviamente igual que en Z Pero vamos es que Para los guapos de Bills Muchas veces Porque no sabes Si es un perro o un gato Porque muchas veces La cara se la cambia el tiempo Esto no es nada nuevo En Dragon Ball Y con esto quiero concluir El tema de la animación Ahora vamos a pasar A hablar del argumento Porque también hay mucha gente Que se ensaña con el argumento Para empezar estamos hablando Ahí no Ahí no tienen razón Yo quiero decir El argumento de Dragon Ball Y Dragon Ball Z Dragon Ball Super Es el mismo Es exactamente el mismo Te puede parecer mejor O peor El villano de turno Por la motivación El trasfondo La historia Simplemente la estética Vale Hay toda la razón del mundo Pero el argumento Es que es básicamente el mismo De Dragon Ball Y nunca ha tenido una trama Que te cambie la vida Seamos sinceros Pero era entretenida Y con eso Comprarás las figuras Con frasco Con frasco que te refieres En plan Cerrás en un frasco No creo Bastaba Fue durante Yo pensé que Y yo pensé que El villano era un kanguro Un kanguro No he visto a nadie Decir eso Nunca me ha volado La época de la saga Androide Que la historia Se empezó a volver Más profunda Y enrevesada Si existiera Un Yujiro Muhael Vería a todos Como hombres No lo sé Que tiene que segregar Mucho más estrógenos De lo normal No sé Buah El tema de viajes en el tiempo Se ve correcto Hay más lores Eso sí es verdad El problema es que después Vale Tú haces todo el lore Que tú quieras No lo exploras En plan Pues bueno Mola ya que lo exploraran Un poquito más Que le tiran más profundidad A Los Ángeles A Los Dioses de la Destrucción A Genosama Yo qué sé A ver Sin Khan Pero es que no Espero que algún arco pase No sé cuándo Pero ya veremos Siguiente cosa Hacía siglos Que no veíamos un torneo Hasta que por fin Se hizo uno En la saga de Champa Eso es verdad Después La saga de Black Es la más profunda Y liosa de todas Aún a día de hoy Me cuesta entender Al cien por cien Todos los lios Buah Yo Yo eso no lo entiendo Temporales que tienen lugar Que por supuesto Que hay incoherencias Como en todo Dragon Ball Joder Pero la saga de Black Es la prueba De que Dragon Ball Puede tener tramas complicadas Y la saga del torneo del poder Ya es que es simplemente Increíble Es que es de lo mejor Hombre Yo si tengo que poner Bueno El vídeo de 2018 En ese momento Había salido de la saga de Mor Creo que no Verdad Para mí La mejor saga de Dragon Ball Super Yo diría que es la saga de Mor Quiero decir Porque es para mí la mejor Eh Sobre todo al principio Al final A lo mejor no tanto Porque ves a personajes Como Gohan Picoro Incluso Krinin Y tal Tenía algo de protagonismo Aunque sea luchando Contra un millón secundario Tiene su lucha Tiene ese tal Están luchando Contra otros personajes Que es Tenía un poco de rollo Los One Piece Que es Goku contra el más fuerte Bueno en este caso Goku y Vegeta Contra el más fuerte Y los demás peleando Contra los subjefes Por así decirlo Ese rollo me moló Para Dragon Ball Ojalá los programaran más Porque Dragon Ball Muchas veces Es el enemigo final Lo intentan enfrentar a todos Les acaba ganando a todos Y Goku gana al enemigo final Prácticamente Por ejemplo La saga de Freezer Bueno No tenía por qué ser Goku Porque Dragon Ball Z Podría ser Gohan Podría ser tal Pero ya me entendéis Como que es mucho Enfrentar al enemigo final Y al final Uno va a vencer al enemigo final Este rollo de enfrentar A mini bosses Por así decirlo A mí me gustaba Me moló Y en la saga de Moro Me parecía muy buena Ha ofrecido nunca Dragon Ball Que super A mí es verdad Que el torneo del poder En el manga En el manga Está mucho mejor también Más que en el anime Y está Está a un muy buen nivel No tengo un salario Mucho de la saga de Moro Tiene mal argumento Supongo que si dices eso Es porque no te gusta mucho Dragon Ball Porque si no Es que no tiene sentido Ah por cierto Ahora que menciono las incoherencias Vamos a hablar un poco de ellas Porque también es otro tema fuerte A ver ¿Por dónde empiezo? Mucha gente se enfadó Con eso de que los Saiyans Del universo 6 Pudieran transformarse Casi sin esfuerzo Sin embargo Pero supongo que va a ir Con Goten Goten Trunks Que se transforman Prácticamente sin esfuerzo Nunca he visto a nadie Quejarse de que Goten y Trunks También pudieran Correcto Ahí tiene todo el mundo Que creo que se explica Porque cuando más se transforman Cuando más fuerte Cuando No es Cuando más transformaciones Tienen Goku O demás personajes En Saiyajin Es decir Tienen más células S Más Más transmiten al hijo Por lo tanto Más fácil que Se transforman en Super Saiyans Creo Creo que era algo así Si no me equivoco Y es que en Super Podemos observar una tendencia Y es ver como Un personaje consigue fácilmente Algo que a otros Les costó muchísimo Un ejemplo muy claro Es ver como a Trunks Le bastó Comprar el videotutorial De Piccolo Para aprender a hacer El Mafuba Al instante Sin embargo En el maldito principio De Dragon Ball Vemos como el maestro Roshi Dice que había que entrenar 50 años Para poder hacer un Kamehameha Y acto seguido Vemos como Goku Lo hace sin ningún esfuerzo Toda la razón Ahí eso es indiscutible Así que Tiene mucho más potencial Que un humano común Sabía que dirías eso No te preocupes amigo mío Porque más adelante También vemos como Yamcha y Krilin Lo consiguen sin complicaciones Ahora hablemos de los niveles de poder Porque de verdad Que es un tema que me encanta Mucha gente está diciendo Que en Super Las escalas de poder Se salieron de madre completamente Mientras que el papá Más fuerte dijo ¿No? Sí Pues tenía razón Pues qué queréis que os diga La coherencia En los niveles de poder Lleva careciendo de sentido Desde la saga de Namek Sí Así que llegáis muy Pero que muy tarde Porque no hay aumentos De poder más ilógicos Y a conveniencia del guión Que en la saga de Namek En serio Era constante ver a Goku Y Vegeta recibiendo Zenkais Para que fueran tan fuertes Como el guión lo necesitara Y lo peor es el caso de Piccolo Que cuando murió Era más débil que Nappa Y tras un muy mínimo Entrenamiento con Kaito Llegan a Namek Se fusiona con Nail Y mágicamente Tenemos a un Piccolo Capaz de vencer a Freezer En su segunda forma Eh, un respeto A Piccolo Por favor No No digas eso Que pobre Poco protagonismo tiene Pero obviamente ¿Cómo va a haber gente Criticando estas cosas? Para mucha gente Es inconcebible Criticar Dragon Ball Z Tenemos que lanzar mierda A Super Mientras decimos Lo increíble que es Z ¿Pero es que Maki llega A hacer historia Como una lucha Dragon Ball O estará de moda Hombre Lo que es en Japón Si que tiene Un gran peso Maki en Japón Es muy popular Aquí se le respeta muchísimo Pero no No va a llegar al nivel De Naruto Dragon Ball O One Piece O demás Eso es otro nivel A ver A ver Lo patético ahí Fue el tema No ha entrenado nunca De repente Entrenado cuatro meses Y tanto Pero sí Pero bueno A veremos Lo que dice Tiene muchísimo más sentido Esto Que el tema de Gohan Y su estado místico Tras vencer a célula Gohan se había convertido En un inútil Pero entonces aparece El anciano Kaioshin Y solo con estar Un par de horas Haciéndole Ya está Ya es más fuerte Que Vegeta Ya es más fuerte Que Goku Super Saiyan 3 Y ya es más fuerte Que Gotenks Super Saiyan 3 No lo hemos visto nunca Yo creo que sí No No sé Joder Me ha descansado Y yo pose Voy Voy Tranquilo No me había enterado Joder ¿Cuál es? Eh ¿Cuál es la Jojo pose? Pero la que yo quiera Es la que yo quiera Que sí Que sí Ya me he enterado Que Jojo pose Tranquilos Puede ser la que yo quiera Mis dos grandes problemas Con Super Son los personajes secundarios Son 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 regalados De transformaciones Me parecen una mierda Bueno Transformaciones Bien Hostia Jugar a platas Contra zombie La de Yosuke Pero tú no Es el que la canjea ¿No? Si cualquiera Vale El que la canjea Lo ha dicho cualquiera Pues esa Pues una sencilla No me había complicado Ah Tirando Ya está Yo creo que aguantaría una patada En la pierna Seguro De hecho seguramente Que te romperías tú la pierna Y sin haber hecho absolutamente nada El chat siempre es tan agresivo El chat siempre es tan agresivo Y si Me diréis que Porque así es el ritual Etc Pero si este método De aumentar el poder Lo hubiéramos descubierto En Super No me quiero ni imaginar El tsunami de hate Que se cerniría Sobre Dragon Ball Super Pero Ahí tiene razón El tema de Gohan no acaba aquí Porque esa técnica Deus Ex Machina De desbloquear el poder oculto Que usa el anciano Kaioshin Ya fue usada por Toriyama Anteriormente En la saga de Namek Sí, en la saga de Namek Con el gran partido Pero bueno Supone que esto era otro nivel ¿No? Y además con el mismo personaje Nadie se queja de esto ¿En serio? Soy el único que nota Una falta de coherencia Y originalidad Pero para mí O sea Ahí tiene razón Una falta de originalidad Eso sí que es verdad El colmo de la absurdez Y el mayor desmadre En cuanto a niveles de poder Hombre Lo que me dejé a mí Me hipotérico Que a lo mejor fueron 60 capítulos O algo así Como mucho Que dice Oh 60 Pero claro Tiene mil y pico No estaba mal No pintaba mal ¿Sabéis cuáles? Yo quisiera que alguien Pudiera explicarme Cómo demonios es posible Que haya un científico En un plan Ah, esta sí Ahí le voy a dar toda la razón Eso siempre lo he visto mal Incoherente Que un científico En el planeta Tierra Crea seres Que literalmente Se más poderosos que Freezer Que es el tío Que gobierna el universo Prácticamente Eso a mí siempre me parece Una incoherencia Absurdamente brutal Dentro de Dragon Ball Pero brutal Siempre he dicho Pero es que esto no tiene sentido No tiene ningún sentido Que te creen Quiero decir En el universo hay Seres, planetas Que están mucho más avanzados Tecnológicamente Que la Tierra Pero muchos Tío Un planeta con una tecnología Tan limitada Como la de la Tierra Pueda crear a unos androides Que podrían matar De un golpe Al mismísimo emperador Del universo No tiene el más mínimo sentido Y nunca he visto a nadie Quejarse de ello La gente diciendo Que en Super Ya todos los niveles de poder Se fueron a la mierda Es que parece Parece que nunca hayan visto Dragon Ball La verdad La verdad Un poco Ahí en el texto sí Yo creo que podría darle cáncer Aunque le dé No le haría nada Eso es dicho Por lo que veo aquí Y por último Quiero comentar algo Por lo que también Se critica mucho a Super Y a mí me saca de quicio La falta de imaginación En cuanto al diseño De los personajes Esta también es una crítica Muy común Y me parece de lejos La más estúpida de todas Porque se ve a mil kilómetros Que no es verdad Pero da igual La gente lo seguirá diciendo Constantemente Para ir sumándole mierdas A Dragon Ball Super Para que se vuelva una realidad Una gran parte de la gente Piensa que en este aspecto La serie deja mucho que desear Cuando la verdad Es que es totalmente lo contrario Dragon Ball Nunca había tenido diseños De personajes tan buenos Como los actuales He visto a muchísima gente Decir que los villanos de Super Tienen un diseño muy pobre Y que Freezer, Celula y Boo Imponían mucho más Y que los personajes de Super Son un chiste Sí, claro Eso no se lo creen Ni ellos Y los que dicen esto Os apuesto lo que sea A que si Freezer o Majin Boo Los hubiéramos conocido En Dragon Ball Super La gente los criticaría Diciendo que En diseños Como mucho mejores Freezer tiene un diseño de mierda Porque Yo que sé Porque es un alien blanco Andrógeno con pintalabios Y el bugo Les parecería un personaje Con un diseño tan Pero tan horrible E infantil Que directamente dirían Que es una caca de Arale Antropomórfica Hablan como si Anteriormente Dragon Ball Hubiera tenido personajes Con diseños espectaculares Bueno José Pásadmelo por el Discord Al tema de reacciones Y si no reaccionamos hoy Podemos reaccionar otro día Pero pasadmelo por ahí Porque así los tengo guardados Para reaccionar Y no es así Miremos un poco hacia atrás A ver qué tipo de personajes Nos encontramos El androide número 8 A ver pero es un Es una referencia a Frank Que estáis Yo no lo veo mal Vale ahí tiene todo O mi ejemplo favorito Los luchadores de Baba la Divina Una momia Un vampiro Un demonio Y un hombre invisible La imaginación Y la originalidad Brillan por su ausencia Y encima tienen Que el diseño De los nuevos personajes De Super Es una basura Pero esta gente Ha visto Dragon Ball Alguna vez en su vida Porque para hacer La saga del torneo del poder Han tenido que crear A muchísimos personajes Todos ellos muy diferentes Tanto en diseño Como en personalidad Ah y eso sin tener en cuenta A todos los dioses de la destrucción Vale vale Se lo doy Tiene razón Hay más originalidad De diseño Es verdad Algunos no me parecen muy buenos Pero bueno Los Kaiushin Y los ángeles De todos los A ver Aquí también hay personajes Que se han basado en cosas Obviamente Pero bueno Sí A ver los ángeles Quiero decir Es El mismo Tío gordo Tío Los ángeles Quiero decir Son todos muy parecidos Los universos Nunca antes en Dragon Ball Habíamos visto tanta creatividad Y buenos diseños En cuanto a personajes Es indegable Que los Como entra el Discord Podéis pasar el Discord Slip Si puedes pasar el Discord Hicieron un trabajo increíble Y ya está Básicamente Esto es todo lo que quería decir Podría extenderme un poco más En todos los puntos Pero yo creo que el mensaje Bueno A ver Eso es el relleno Lo de Dragon Un Goku Usando Un Goku Usando esa transformación Con Taken Creo que es relleno Que ya ha quedado bastante claro Además que el vídeo Se me haría eterno Pero ¿Sabéis una cosa? Todo el odio Que Dragon Ball Super Ha estado recibiendo Desde sus inicios Para mí Nunca fue una sorpresa Ojalá 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 A ver Supongo que la nueva película Va a tener protagonismo Vamos a esperar Que sí Tenga ahí Esperemos Siempre supe que esto pasaría Y no es coña En serio Hace ya muchos años Yo pensaba Si algún día Vuelven a hacer un anime De Dragon Ball Continuando la historia Los fans lo van a odiar Hagan lo que hagan No podrán satisfacerlos jamás Incluso cuando se avecinaba El estreno de Dragon Ball Super Ajab en 2015 Y veía el hype Que había por todo internet Yo ya sabía que esto No iba a acabar bien En serio ¿A alguien le sorprende Que esto haya acabado Sí, nada Al final es una comunidad Muy grande Una comunidad Que hace ya muchos años Que Ya hace muchos años Todo eso Entonces normal que pasara ¿Qué esperabais de la gente de internet? ¿Lógica? ¿Criterio? ¿Opiniones razonadas? El descomunal rebaño Sin opinión propia de internet Se mueve únicamente por rumores Y por el saber popular Se ha instaurado El trabajo con su presión La mente de rebaño de internet Se nota demasiado Una mierda Y ya está No merece la pena Dar argumentos justificando Otra cosa diferente a lo establecido Porque te van a señalar Como fanboy No van a reflexionar No van a cambiar de opinión No van a reconocer Que se equivocaron Van a justificar su razonamiento Simplemente diciendo Que vuestro criterio Es una mierda Pero es que Si uno se quita la camiseta Eso es verdad Por ejemplo a mí Vegetta en Dragon Ball Super Es una cosa que me Al principio es verdad Que lo Maltratan mucho Al inicio de Dragon Ball Super Pero me parece que El desarrollo que tiene Vegetta En la saga de Moro Que de hecho Es de lo mejor que pasa En la saga de Moro Que no lo he comentado antes Es brutal Pero brutal De fan Y ver Dragon Ball Super De manera objetiva Podrá ver que se está llevando Más palos que nadie Y se le está exigiendo Muchísimo más Que a cualquiera De las otras temporadas Cuando la pura realidad Es que el objetivo de Super Era traer de vuelta Con éxito a Dragon Ball Y sin duda Lo ha hecho de maravilla Si Correcto Tendremos Dragon Ball Para años De hecho yo creo que Se acabará muriendo Akira Toriyama Y Dragon Ball Yo creo que seguirá Porque Es algo Que yo Creo que va a pasar Siendo sinceros Bueno Ya hemos visto esto Y muy de acuerdo Con la opinión Que ha dicho en general Este chaval Así que sí A lo mejor Dragon Ball Solo es del Goku latino Eso está muy bien Vale